¿Qué es la asociación de la asociación? ¿Qué es la asociación de la asociación? ¿Qué es la asociación de la asociación? ¿Qué es 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 la asociación? Esas postulaciones fueron analizadas por la Junta Directiva en sus sesiones de dos meses julio y agosto, producto de lo cual el día de hoy tenemos el honor de presentar a los galardonados. Para entregarle el primer premio, invito a los ingenieros José Manuel Maya y Rodrigo Escobar para que hagan la entrega del primer galardón de la tarde. Gracias. 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 Como decía nuestro presidente, el elegido en esta convocatoria y por méritos absolutamente suficientes y su trayectoria profesional y el ejemplo que nos ha dado a través de tantísimos años, se ha elegido al ingeniero Eduardo Padilla, a quien solicitamos pase a enfrente para recibir este digno homenaje que le tenemos preparado. No sin antes leer un poco o leer todo su currículum que ha tenido durante su tiempo profesional. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Y antes de leer esto, quiero decirte algo. La vida nos trae premios y uno de ellos es el tuyo, que no es comprado, sino ganado. Y el mío es el premio de poder dirigirme a ti hoy, que ha sido nuestro maestro, nuestro ejemplo. Y créeme que con orgullo voy a leer este currículum que te ha hecho meritorio. A ti en la vida y los ejemplos que nos has dado. Así que, bienvenido. Gracias. Eduardo Padilla Navas, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, ingresado en el año 1966 con su matrícula profesional 1838. Máster en Ingeniería Mecánica de Purdue University en 1970. Máster en Administración de Empresas de la Escuela de Administración y Finanzas EAFIT en 1976. Miembro activo de la National Fire Protection Association, NFPA, Society of Fire Protection Engineers and RACI American Fire Protection Association, entre otros. Vinculado en el año 1969 como asistente de investigaciones de los laboratorios Ray Haric de Indiana, Estados Unidos. En 1971 ingresa a la Universidad Pontificia Bolivariana, desempeñándose en los siguientes cargos. Profesor de Ingeniería Mecánica, Director de Sistematización, Director de la División de Investigaciones, SIDI. En 1970 comienza a especializarse en el campo de los sistemas contra incendios. Vinculado en 1977 a IMSA S.A., desempeñó los siguientes cargos. Jefe de Diseño de la División Fire Protection de Colombia, gerente de la misma, posteriormente de la División de Transportadores y luego gerente general de IMSA. En el año 1988 se dedica 100% a Fire Protection de Colombia y hoy en día continúa trabajando activamente en Fire Protection de Colombia en el área de Ingeniería, Investigación y Dirección de Proyectos. Así que, sigue el doctor. Gracias, Rodrigo. Bueno, muy buenos días para todos. Igual que les manifiesta Rodrigo, para mí, realmente es un honor participar de la entrega de este premio. Y siquiera, compartir con ustedes algunos conceptos personales que tengo del ingeniero Padilla. El ingeniero Padilla, en su labor de más de 46 años en el sector de la protección contra incendio, se ha desempeñado por su excelente trabajo profesional con un importante fortalecimiento y crecimiento de la calidad de los proyectos, siendo una de sus principales características, el profesionalismo de su trabajo, la ética y una excelente gestión, convirtiéndose en un referente para la gran mayoría de personas y de empresas del gremio de la protección contra incendio. Este premio no se fundamenta en el reconocimiento que el ingeniero Padilla está esperando tener, pues nunca ha sido esta su característica. Al contrario, su principal característica, más que recibir un reconocimiento, es querer hacer las cosas siempre bien, ser una persona justa, correcta y honesta. Y en esto se convierte en un ejemplo a seguir para muchas empresas y personas. Muchas gracias. Como parte de este reglamento, don Eduardo escribió algunas palabras, pero nos las va a compartir su hijo, Andrés Padilla. Buenas tardes, pues mi papá es una persona de pocas palabras y me llegó esta mañana con la sorpresa de que había escrito unas palabras, pero me pidió por favor darle el voz, que esto es emocionante, este reconocimiento. Entonces, buenas tardes al presidente, a la junta directiva de ANRAS y a los asociados y a todos los acá presentes. Señoras y señores, quiero agradecerles por este reconocimiento que me han dado. Es un honor recibirlo de ANRAS y la cual es una asociación que está creciendo y lo está haciendo bien. Desde el año 1973, inicié con esto de los sistemas contra incendio, donde en esa época nadie sabía que era un rociador y la cultura no existía. Gracias al esfuerzo de ANRAS y entre otras y las diferentes normas gubernamentales, se está creando conciencia en el país de tener protecciones contra incendio. Mi recomendación para el gremio es hacer las cosas con ética, con responsabilidad y bien hechas. Debemos ser conscientes que ante todo estamos protegiendo vidas y la continuidad de las empresas. Adicionalmente, quiero compartirles esta nota que me compartieron. La vida en tres palabras. En un taller, abro comillas. En un taller de mecánica había un letrero que decía, aquí se hacen trabajos buenos, rápidos y baratos. Pero solo pudo escoger dos de estas palabras para su encargo. Si lo quiere bueno y rápido, no será barato. Si lo desea bueno y barato, no será rápido. Si lo quiere rápido y barato, no será bueno. El equilibrio de la vida se puede resumir en tres palabras. Producir, disfrutar y compartir. Pero estas palabras sí deben ir juntas. Porque si faltar una, se rompe el equilibrio. Si solo produces y disfrutas, te vuelves egoísta. Si solo disfrutas y compartes, puedes quedarte pobre. Si solo produces y compartes, te vas a sentir esclavo, víctima o mártir. Es importante producir, disfrutar y compartir para tener el equilibrio de una vida feliz. Agradezco nuevamente este reconocimiento y les deseo un buen resto de día. Muchas gracias. 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 Bueno, continuando con la siguiente parte del premio y agradeciendo a don Eduardo y a Andrés su participación y esas palabras que creo que para todos fueron muy elocuentes y muy interesantes. Creo que resume perfectamente muchas cosas de lo que hacemos en el día a día. Muchas gracias y de nuevo muchas felicitaciones y bien merecido ese premio de Ingeniero Eduardo. Invitamos a continuación al señor Santiago Serra y al ingeniero Arturo Castillo para hacer la entrega del segundo premio del día. Bueno, buenos días, tardes para todos. Ahí me ponen a presentar a quien no necesita presentarse. A Héctor Gutiérrez, quien no conoce a Héctor Gutiérrez aquí o quien no ha tenido que ver con Héctor Gutiérrez. Yo personalmente lo conocí hace 45 años, 45, cuando era el director de producción de Industrias Full. Yo era el asistente del dibujante. Como decía Antonio, ahora aquí veo una gente joven y gente, mucha gente de menos de 45 años. Entonces vea todo lo que hay que caminar para conocer, para saber lo que sabe Héctor y para aplicar lo que sabe Héctor. Entiendo que no nos puede acompañar. ¿Por qué? Porque está trabajando Héctor Gutiérrez en contraincendio. Así es de que esa es la la real realidad. ¿Héctor es un ingeniero mecánico? Ah, bueno, pero claro que si Héctor no está, está el retoño de Héctor, uno de los retoños de Héctor. Carolina, por favor, nos acompaña. Gracias. Bueno, y en 45 que lo conozco y no sé cuánto llevaría Héctor ya, pero en todo eso, desde ser ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de principios de los años 70, finales del 69, sabía yo, Héctor ha participado activamente en cualquier cantidad de cursos. Más de 80 cursos, seminarios, congresos, encuentros técnicos de protección contra incendios, tanto en Colombia como en una gran cantidad de países alrededor del mundo. Pero no solamente participar por ir, ha sido ponente, ha sido experto, ha sido organizador, ha aplicado todo lo que Héctor sabe y conoce. Es miembro activo de la NFPA, del Consejo Técnico del Consejo Colombiano de Seguridad, es miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros, es miembro de la AIMUN, del Comité 19 de la Prevención de Incendios y del Comité 161 de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del ICONTEC. En su parte profesional, pues socio fundador de General Fire Control, y debo decirlo, no me lo dicen aquí, pero debo decirlo, socio fundador de Tecnofuego, con gran orgullo y con gran satisfacción. Entonces, se desempeña como gerente suplente y representante legal de General Fire Control. Además, es ingeniero consultor, asesor e interventor en las áreas de seguridad y protección contra incendios, desempeñándose también como instructor y docente en varias universidades y centros de enseñanza del país. Entonces, es un honor para mí presentar a Héctor y a través de su hija para que se haga acreedor a esta distinción con mucho orgullo y satisfacción. Debo mencionar también que conozco a Héctor hace muchos años, que es uno de los pilares fundamentales de la protección contra incendio en el país. Se ha destacado siempre por su ética y profesionalismo. Ya Arturo dijo lo que había que decir de él. Es una verdadera lástima que no nos pueda acompañar hoy, pero Carolina es una digna representante de él. También debo mencionar que está por acá presente su socio, Fernando García, con quien ha compartido toda la vida profesional en la protección contra incendio. Y no me resta sino leer la placa que dice ANRACI, Premio Nacional de la Protección contra Incendio para Héctor Gutiérrez Pulido. Firmado en 2019. Felicitaciones. Héctor no vino, pero igualmente dejó un legado que nos va a leer Carolina. Buenas tardes, igual que me tomaron un poquito por sorpresa también que tengo que caerse las palabras. Entonces, les mando muchos saludos y aquí les comento lo que dice señores ANRACI, Colombia. Desde el año 1970, cuando nuestro Dios me permitió con la entrada al mundo incipiente de Colombia de la protección contra incendio y me permitió recibir enseñanzas directas de la tecnología de Estados Unidos en la especialidad de proteger el mundo contra el flagelo del fuego. En todas sus indeseadas manifestaciones no he parado como ingeniero de recibir satisfacciones con cada desarrollo y perfeccionamiento de técnicas que se han ampliado y tecnificado en todo el mundo amparadas por las entidades de máximo reconocimiento y respetabilidad mundial que han elevado a calidad de normas y códigos. Todo el saber de los estudios, todo el saber de la ciencia y de la ingeniería en protección contra incendios y que han difundido el conocimiento de esta para todos los estudios y amantes de esta especialidad. Agradezco de manera muy especial a ANRACI Colombia por crear este evento y por tenerme en cuenta con el Premio Nacional de la Protección contra Incendio. En la trayectoria profesional, lo cual me obliga a manifestar mi eterno agradecimiento y mi admiración con todos mis, con todo mi eterno agradecimiento y admiración con todos los asociados, con las muy respetables entidades que se han sumado a los propósitos de esta asociación, con el actual director y con la Junta Directiva de la asociación por todos los logros en un tiempo de existencia que nunca antes se había logrado con tanta seriedad y proyección en Colombia. Mis respetos y máximos reconocimientos a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.